La chipa espacial fue una de las noticias más comentadas este fin de semana por lo insólito del hecho que fue concretado por jóvenes universitarios. La chipa que llegó hasta el espacio se encuentra conservada en el Laboratorio de Investigación Espacial en Asunción. Los estudiantes a continuación nos cuentan su experiencia. El experimento parecía algo loco, pero no tenía nada de escabellado. Ocho jóvenes de tres facultades de la Nacional y de la Católica consiguieron aliarse con la dirección de meteorología que regularmente envía globos sonda al espacio o lo más cercano posible. De hecho mucha gente de meteorología ahí segundos minutos antes de lanzar nomás vieron la chipa y se sorprendieron. Pero a todos les gustó. Y bueno, la chipa era una forma de simbolizar el avance de la progresión espacial en nuestro país. Queremos fomentar un poco eso y que la gente vea que es posible y de lo bueno que puede resultar para la nación el avance tecnológico de la parte aeroespacial. La idea de la chipa en este dispositivo como algo simbólico y bien nuestro ya venía siendo planificada. Surgió el tema de la chipa, surgió por el camino nomás ya cuando se estaba armando la cápsula. Primero la idea era lanzar un vellú, había propuesto lanzar un vellú, pero la contextura del vellú no iba a soportar la violencia de la subida y ni que decidió la bajada, se iba a desintegrar. El objetivo era claro, medir algunas situaciones de la estratosfera que el gobierno ya viene haciendo, pero nunca pudo llegar a 33 kilómetros como lo hicieron con estos chicos. Son independientes y gastaron por este proyecto 1.500.000 guaraníes. Temperatura, humedad, velocidad de ascenso, entre varios otros datos atmosféricos. Y determinar el comportamiento del poliuretano y el polietireno en circunstancia de extremas temperaturas bajas, lo más bajo registrado fue de menos 84 grados. Como se ve en el video, la chipa pudo ir bastante lejos. Partió el jueves pasado a las 9 horas desde Luque y en el mismo día, cerca de las 11.10 horas, cayó en una zona rural de Caraguataú, en Cordillera. Lo pudieron rescatar gracias al GPS, que la adhirieron al equipo y se pudo grabar en este fantástico viaje, pues se colocaron al sistema tres cámaras GoPro. Unos agricultores la desconectaron y la guardaron. Nos asustaron porque justamente vieron una chipa y la bandera paraguaya en el equipo. Si no, ya hubieran creído que venía de otro planeta. La chipera que entregó el alimento a los universitarios está más que contenta. Eso es lo máximo para mí, eso es, no sé, cómo contar, estoy emocionadísima. El próximo paso para los estudiantes será enviar otro equipo, pero para medir la radiación solar y el comportamiento magnético. Quizá supere los 40 kilómetros. ¿Qué pasó de la chipa? Se preguntarán. Está guardada en el laboratorio del equipo de investigación especial. Se endureció, pero los investigadores la rompieron e increíblemente la parte interna sigue apetecible, como antes que partir al espacio. Desde ahora se la denomina la chipa espacial.